Este domingo se estrenará doble episodio de Shingeki no Gyojin en Japón. El Snyder Cut fue todo un éxito. Crunchyroll planea retirar algunos títulos de anime de su catálogo. Y aquí te vamos a decir cuáles son. Se estrenará un nuevo servicio de streaming. Falcom y El Soldado del Invierno tuvo críticas estupendas. Todo esto y mucho más solo aquí en Animepolis News. Mi nombre es Fabiana Ecos y desde el día de hoy voy a estar a cargo de compartir noticias con ustedes sobre animes, series, cómics y todo lo relacionado a frikis como nosotros. El final de Shingeki no Gyojin se acerca. El pasado domingo en el capítulo de estreno de la cuarta y última temporada de este anime, que ha sido uno de los más vistos en los últimos tiempos, fue suspendido debido a un fuerte temblor que azotó Japón. El sismo de 4.6 grados obligó a Estudio Mapa detener la transmisión del capítulo número 73 definitivamente. Pero tranquilos, no todas son malas noticias. Porque Fun Animation emitió un comunicado en redes sociales, advirtiéndonos y confirmándonos que va a haber doble emisión de capítulo de Shingeki no Gyojin. El pasado 18 de marzo se estrenó la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la cual rompió absolutamente todos los récords en los sistemas del streaming. El servidor HBO colapsó completamente a altas horas de la madrugada debido a la demanda por el estreno de dicha película. Aproximadamente tardaron una hora entera en reparar todos los servidores. Sin duda alguna, los espectadores más afortunados fueron los de Amazon Prime México, ya que ellos pudieron rentar esta película a tan solo $60 pesos mexicanos. Esta oferta duró menos de una hora, ya que se actualizó a $300 pesos mexicanos en todas las plataformas donde se puede ver esta película. Sin duda alguna, esta nueva versión está haciendo historia. La plataforma Crunchyroll nos informó que va a quitar algunas producciones de animación a nivel mundial de su catálogo sin razón aparente. Sin embargo, algunos fans estipulan que puede ser por la caducidad de las licencias. Las animaciones que van a ser quitadas del catálogo de Latinoamérica este 31 de marzo son la segunda temporada de Love Life School Idol Project, Ultraman Geek, Ultraman Orp y Ultraman X. Cabe resaltar que la plataforma Crunchyroll ya había eliminado la primera temporada de Love Life School Idol Project. Sin embargo, esta plataforma aún conserva las dos temporadas de Love Life Sunshine y el anime Nijigasaki Gakuen School Idol Doko Kai. Viacom lanza su nuevo servicio de streaming que se llama Paramount Plus, el cual cuenta con contenidos de CBS, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, entre muchos otros. Aparte, lanza su nueva creación que se llama Avatar Studios, la cual va a estar centrada en todas las producciones que pueda haber en el universo Avatar. Esta creación va a estar dirigida por los productores de la serie Avatar El Universo de Anos. Obviamente, se acerca una época dorada para todos los fans del universo Avatar. Sin duda alguna, Disney ha hecho una apuesta muy arriesgada por las series del universo Marvel. Sin embargo, después del recibimiento que tuvo WandaVision, Falcon y El Soldado del Invierno han tenido muy buenas críticas especializadas. De los lugares como Comic Book Movie, ABC News, IndieWare y Los Ángeles Tiles. Sin duda alguna, esperemos con todo nuestro corazón que las críticas sigan así para nosotros poder tener muchas más series del universo Marvel. Si les gustaron estas noticias, los invito a que nos dejen un comentario aquí abajo y nos regalen un like. Aquí les dejo las redes sociales de Animépolis y si quieren conocerme a mí un poco más, aquí al costado está mi Instagram. Sin más que decir, nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!